Aquí estamos en la media mañana hasta las 10 y media acompañándolos en este día del estudiante, día de la primavera, día lluvioso, día raro, pero aquí estamos. Y con la propuesta que les venimos marcando, nuestro tema hoy en la media mañana tiene que ver con empezar a pensar en la posibilidad de hacer un picnic saludable. Claro que sí, ya te presentamos a los quesos saludables y ahora estamos con... Matamos el queso en el corte, les cuento. Ya está. Pablo Gutiérrez, él es uno de los propietarios de Azafrán Alimentos Saludables. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo andas bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cuánto hace que tenés este almacén saludable y qué características tiene? Bueno, nosotros estamos hace más o menos 5 años, empezamos con mi mujer, Ale. Bueno, porque salió de hacer algo juntos los fines de semana, después del trabajo hacer algo juntos y bueno, empezamos con un canastito, un poquito más grande que este y hoy tenemos un puesto bastante importante que podemos llevar de lugar a lugar. Está bien, ¿y por qué los consideras saludables? ¿Tienen algún tratamiento en particular? ¿En lo que tiene que ver el orégano, el tomillo? ¿Son plantas propias, los cultivan ustedes? No, no, nosotros no cultivamos el tema de las especias, no las cultivamos. Nosotros tenemos producción de dulces, dulces caseros, hacemos también elaboración de té artesanal. ¡Ay, qué bueno! Frutados, bueno, y también hacemos la producción de sal, sal especiada, marina, sal común, marina también. Y bueno, pero después el tema de que si es orgánico, nosotros, por ejemplo, en el tema de las especias, sí, nosotros las compramos y fraccionamos. Después sí, tenemos un montón, trabajamos con un montón de gente, la idea nuestra es hacer como una pequeña red de productores y de gente que está haciendo, que está en esto hace mucho tiempo, como Seba que pasó recién con sus quesos. Entonces, bueno, hacemos, priorizamos lo artesanal. Está bien. Tratamos de priorizarlo. Y lo orgánico, que estén todos abajo en la misma consigna en realidad. Exactamente, exactamente. Contanos, ¿qué trajiste en este canastito? Bueno, acá tengo condimentos, especias, aceite, que es aceite de Cruz del Eje, de una cooperativa de Cruz del Eje, aceite de oliva. Nosotros, aparte del aceite, que lo fraccionamos nosotros, nosotros lo que hacemos también es saborizarlo. Así que hacemos un poquito con ajo, con tomillo, con limón, hacemos aceite saborizado. Por eso, nosotros como que le ponemos un poquito de nuestra impronta a los productos que uno suele encontrar en todos lados, pero bueno, es lo que le estamos ofreciendo a la gente. Y hay un chuchito matero ahí también, ¿puede ser? Hay un chuchito matero, eso está buenísimo porque eso trae poleo, cedrón y paico, que le dan un toquecito muy rico al sabor especial. ¿Qué demanda tienen tus productos? ¿Qué interés están generando? Hay gente que definitivamente está buscando esto. Vos notás que hay gente que trata de cambiar. Decíamos, no necesariamente hay que pasarse o necesariamente tener una dieta estrictamente vegana o vegetariana, pero aquellos que empiezan a adquirir estos productos más naturales, más orgánicos, con el objetivo de empezar a modificar en algo la dieta. Seguro, seguro. Nosotros, a ver, lo que intentamos y priorizamos es un poco la economía solidaria, es hacia eso donde nosotros apuntamos. Y segundo, es que la gente cambie su hábito de comercialización, de ir a comprar a otros lugares donde tenés productores que están produciendo acá, en la ciudad, artesanalmente, y a conciencia. Bueno, justamente es un dato no menor, porque justamente hoy a la mañana, desde el Ministerio de Economía de la Nación, en la ciudad, largaron un informe en donde los grandes hipermercados y las grandes cadenas de mercados han bajado sus ventas y han crecido todo lo que tiene que ver con los minoristas, con los productores locales. Es que hay un mercado muy grande, muy, muy grande, y está creciendo. Y acá en la ciudad lo estamos viendo prácticamente todos los fines de semana, que se está armando como un sistema paralelo. Bueno, la palabra sistema capaz que no es la correcta, pero se está armando como un mercado alternativo, con productores, con gente autogestionada, con emprendedores, desde lo pequeñito a un poquito más grande, pero que está ofreciendo cosas de muchísimo mejor calidad de las que uno puede encontrar en un supermercado.